Aquí comienza tu canal, Lluvia de Estrellas, con las últimas noticias de la farándula y los mejores reality shows. Suscríbete y quédate hasta el final, para que te enteres de todos los detalles. Una espada siembra discordia en cambio de gobierno en Colombia. La primera orden del nuevo presidente Gustavo Petro fue llevar la espada de Simón Bolívar al acto de investidura. El ahora expresidente Iván Duque, acérrimo opositor de Petro, se rehusó a cederla para la ceremonia. La ceremonia de investidura de Gustavo Petro, como primer gobernante de izquierda de Colombia, tuvo una pausa inesperada por cuenta de una espada cargada de simbolismo, y que terminó sembrando discordia entre el gobierno entrante y el saliente. Como presidente de Colombia le solicito a la casa militar traer la espada de Bolívar. Es una orden del mandato popular y de este mandatario, dijo Petro en su primera decisión tan pronto tomó juramento. Solo hasta que el arma fue llevada de la sede presidencial hasta la plaza de Bolívar, donde se llevaba a cabo el acto, el nuevo mandatario dio su discurso de investidura. Se trata de la espada del héroe independentista Simón Bolívar. Robada en 1974 por la guerrilla del M-19, de la que Petro hizo parte. La espada fue devuelta en 1991 tras el desarme de esa organización. El ahora expresidente Iván Duque, acérrimo opositor de Petro, se rehusó a cederla para la ceremonia. Finalmente fue llevada hasta la plaza de Bolívar en una urna de vidrio, por cuatro miembros de la guardia presidencial que acataron la primera orden del nuevo mandatario. «Llegar aquí, junto a esta espada, para mí es toda una vida, una resistencia. Esta espada representa demasiado para nosotros», destacó Petro. En 1990 el M-19 firmó la paz y se convirtió en partido político, y al siguiente año el dirigente Antonio Navarro viajó a Venezuela para recibir la espada, del diplomático cubano Norberto Hernández. La espada volvió a aparecer en público en julio de 2020, cuando Duque la llevó al palacio de gobierno para conmemorar los 237 años del nacimiento de Bolívar. Duque se le enseñó a Petro, en un encuentro privado tras la victoria del esguerillero en las presidenciales de junio. «La espada tiene tantas historias que hoy sumará una más, de por qué se demoró en llegar a esta plaza», comentó el nuevo gobernante. Así, la espada estuvo a punto de convertirse en el florero de Llorente. Y tú, ¿qué opinas de este suceso? Suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos.